Hola amigos, aquí les voy a enseñar en Fusion 360 algunas cosas básicas, como por ejemplo hacer una caja. Para ello ustedes seleccionan el plano, hacen clic en agregar el boceto, luego en la herramienta de dibujo de un cuadrado o rectángulo directamente, le ponen las dimensiones que ustedes quieren, en este caso 70 por 70, luego seleccionan la pieza, apretan la letra E de extruir y le damos también los 70 milímetros. Ahí ya tenemos el cubo. Ya, bien, el cubo está lindo, muy bonito, me gustaría saber una vista de corte interior. Vamos a la herramienta, seleccionar la vista de corte, seleccionamos el plano y luego le damos a extruir. ¿Y qué tenemos? Una vista en corte de la pieza que acabamos de dibujar. Como está llena, vemos la pieza de esa forma. Ok, la voy a apagar y ahora vamos a hacerle un vaciado. Seleccionamos el cuerpo, perdón, voy a cambiar de opinión, voy a hacerle los biseles por los contornos para que quede redondeado. Entonces voy seleccionando cada arista, apretando la tecla Shift, voy girando la pieza, voy seleccionando cada una de las aristas y después de que la tengamos lista, seleccionamos la herramienta. Creo que ahí la tengo lista, selecciono la herramienta, me pregunta cuánto quiero darle, le voy a dar unos 3 milímetros. Le di 30, no, 3 milímetros mejor. Ok, veo que una me quedó fuera, simplemente es marcarla, aquí la voy a marcar, un momento. Estaba mirando la otra pieza, el par de las otras caras, ahí la selecciono y puedo hacerle directamente en el icono o clic con el botón derecho y repetir la instrucción. Le doy los 3 milímetros y listo. Y ahora vamos a revisar cómo quedó la pieza, ahí quedó con los bordes, por el interior, hacerle análisis en corte y luego selecciono la pieza, le hago un vaciado y le voy a poner 3 milímetros. Si se fijan no se ve nada que estamos haciendo, así que tenemos que ir a abrir la vista en corte. La giramos y ahí estamos viendo lo que estamos haciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces ese vaciado lo podemos modificar al tamaño que nosotros requeramos. Puse 3 milímetros, 4, ¿ven? Y con esta herramienta ustedes pueden hacer un vaciado de forma amigable y saben dónde están vaciando y qué están vaciando. Lo dejamos en 3 milímetros y listo. Ya les enseñé entonces a hacer una pieza vacía. Ahora pueden apretar la letra A y esa cara que está ahí la vamos a poner un aspecto, un color amarillo. Solamente para enseñarles, apretamos la letra A y aparece el menú. Seleccionamos el color que queremos darle y lo arrastramos solamente en la cara. Listo. Ahí ya está pintada la pieza y bueno, espero que les sea de ayuda. Esta herramienta es bastante útil, Fusion 360 es muy poderoso. Y esta es la formación de un cubo hueco. Cubales, saludos.